¿Qué tal amigos? En este video les enseñaré a guardar los mapas de Google Maps. Por si quieren conservarlos o editarlos. Lo primero que necesitamos es una cuenta de Gmail. Todos los celulares Android requieren una cuenta, por lo que es muy probable que ya la tengas. De lo contrario, es muy fácil conseguirla. Solo tienes que ir a la página de Gmail, seleccionar crear cuenta, pones tus datos y listo. Es posible que te pida un número de teléfono para enviarte un código de confirmación. Tienes que poner un número telefónico real y tener el dispositivo a la mano, donde puedas ver ese código y así activar tu cuenta de Gmail sin problemas. Una vez que tengas tu cuenta de Gmail, nos dirigimos a la caja de descripción de alguno de mis videos que tenga el mapa que te gustaría guardar. Por ejemplo, el de las casetas a Mazatlán. Una vez aquí, le damos clic al link y se abrirá el mapa que está en mi cuenta de Google. Para pasarlo a tu cuenta y que lo puedas modificar, necesitas seleccionar este símbolo de los tres puntos. Aquí hay dos opciones. La primera es para descargar el mapa como archivo KML. Así lo guardarías en tu computadora o celular. Este formato se utiliza por transportistas, aficionados a las motos o con fines educativos. Se puede cargar ese archivo directamente en algunos dispositivos y programas GPS como Google Earth. La opción más sencilla es simplemente seleccionar copiar mapa. Al momento de dar clic, se abrirá esta ventana donde podrás cambiar el nombre. A continuación, va a tardar un poco en cargar. Se está generando el nuevo mapa en tu cuenta. En este punto ya lo tienes guardado y listo para ver o modificar. Para poder verlo siempre que quieras, deberás entrar a Google Maps desde cualquiera de tus dispositivos vinculados a esa cuenta de Gmail. Vas a seleccionar el icono de las tres líneas. En el menú que se despliega, seleccionarás donde dice tus lugares. Luego donde dice mapas. Y aquí podrás ver una lista con todos los mapas que hayas guardado. Lo seleccionamos y aquí ya lo podremos ver, pero no modificar. Recuerda que si modificaste el nombre, aquí aparecerá con el nombre que pusiste. Si lo quieres modificar, para ajustar las rutas o crear anotaciones y formas, tendrás que ir a My Maps. Al darle clic en abrir My Maps, se abrirá este escritorio donde tienes las herramientas para que puedas crear tus propios mapas. Recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como crpromaps. Espero que esta información les sirva y puedan crear sus propios mapas. Por último, les dejaré un video para hacer esto mismo, pero desde tu celular. Recuerden compartir sus mapas en mis redes sociales, crpromaps. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!